¿Qué es la disciplina de los caminos? ¿Qué es la disciplina de los caminos? ¿Qué es la disciplina de los caminos? No saben lo que tienen, no son conscientes de esa riqueza, de esa fuente espiritual además, de esa energía que yo a veces digo chicos, esa energía venga por aquí. Y entonces la canalizamos y hacemos cómo hacer del sufrimiento una obra de arte que al final encima me dé mucha satisfacción. ¿Cómo hacer de mi realidad en lugar de ocultarla? Mira, el ejemplo es el tema del quechua, que por cierto en la obra empieza por J y termina por I, tocamos eso. Y esto viene porque de verdad veo jóvenes que tienen vergüenza de mostrar que saben hablar quechua. Y entonces, ¿cómo hacemos para que ellos se den cuenta de la belleza que es el quechua? Es bellísimo. Y entonces cuando ellos se dan cuenta que lo que tienen es bello, su vida va cambiando y se van comprometiendo también con la vida, con su vida, con su país. No con su país como algo que solo soy de aquí y no me gusta lo de fuera, sino de cómo cuido, de dónde soy, la tierra que piso. Entonces por ahí es un poco mi trabajo con los jóvenes.